Disponen de variedad de frutas frescas en los campos. 14 hectáreas bajo riesgo facilita que durante todo el año acopien más de 300 toneladas entre guayaba, plátano y carambola. Hasta hace dos meses presentaban dificultades para la venta de productos. Hoy esto es un problema resuelto. Este lugar nosotros lo adquirimos porque estaba en desuso y ya por las 63 medidas de la agricultura nos lo asignaron por comercio y astronomía. Nosotros vendemos aquí todas las producciones de la finca, desde guayaba, plátano, jugo. Tenemos una mini industria para vender los jugos procesados, frescos. Tras una estrategia gubernamental en Cumanayagua de aumentar la presencia de productos frescos en el mercado minorista, Eduardo Guada adquiere un local bajo el amparo de la ley 35 del 2021 que permite la comercialización de productos frescos. Además de la puesta en marcha de las medidas de la agricultura para facilitar la comercialización. Trabajamos todos los días, de 7 de la mañana a 12 y de 3 de la tarde a 7 de la noche, para que todos los trabajadores de los centros de trabajo cuando terminen de trabajar sobre las 4 de la tarde puedan pasar por aquí y adquirir los alimentos. Se está vendiendo bastante, todos los productos son de buena calidad también, todo viene fresco de la finca, casi que diario vienen los productos que se venden aquí. De gran aceptación entre los lugareños, el devenido punto de venta ha comercializado más de 15 toneladas entre jugos, viandas, frutas y productos listos para el consumo. Todo ello repercute en los ingresos del territorio y el propio productor, además de los 14 trabajadores. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.